Eh, 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 ah, si? Oh! Puti, 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 puti Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Segó en un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 char en la moada Lo muevo, lo baja Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 char en la moada Puti 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 char en la moada Lo muevo, lo baja Lo muevo, lo baja Lo muevo, lo baja Ey, ey, dentro DJ Cumbia Callejera Con los parlantes en la vereda Ola muevo, lo baja Lo baja Lo baja